Recuerden esta maravilla de lo que son las hierbas suecas, por favor les vamos a estar diciendo sus propiedades, sus beneficios durante todo el programa también y tenemos un tema muy interesante. Hablando un poquito de los beneficios, nos ayuda a aumentar la eliminación de toxinas, de radicales libres y el exceso también de líquidos retenidos en los tejidos, entre otros tantos beneficios de las hierbas suecas. Y también les quiero compartir lo que es una frase, dice así, el médico del futuro no dará medicinas, sino que interesará a sus pacientes en el cuidado de su propio cuerpo, en su alimentación, en causa y prevención de sus enfermedades. Y es lo que comentamos mucho con los pacientes, de que uno de nuestros objetivos es concientizarlos de la alimentación que están teniendo, sus hábitos, los males que estos tienen y cómo poder sanar su propio cuerpo. Así es que para que no se estén perdiendo también nuestras consultas, todos los días hay en el Centro Naturista de lunes a viernes y los sábados también de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Lunes a viernes, 9 de la mañana a 7 de la tarde. Estamos con mucho gusto esperándolos. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestra orientadora naturista, Janet. ¿Cómo estás, Janet? Bienvenida. Hola, Janet. ¿Nos escuchas? Muy bien, creo que hay unos problemitas por ahí para sintonizarla, pero mientras les sigo continuando con lo que son los beneficios de las hierbas suecas, también nos ayudan bastante a disminuir el apetito, facilita la reducción de las grasas y evitan también la formación de nuevos depósitos de grasas. Disminuyen la absorción de grasas y azúcares de los alimentos también, previenen la aparición de cálculos biliares, reducen el volumen abdominal y la producción de gases y revitalizan aparte la piel y combaten la celulitis. Muy bien, creo que ya está ahí en contacto con nosotros. Vamos a seguir con los beneficios en un momento más. Janet, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Gabriela, y bienvenidos a todos ustedes, a su programa, Vida y Naturismo, habla su servidora, Janet Ramírez. Y algo muy importante, miren, aquí estamos con el maestro Shaya Michan, como siempre aprendiendo, como siempre aprendiendo de la vida, que es una eterna escuela. Y algo muy importante, hay que tomarnos un tiempo para apreciar lo increíble que somos. Y de una forma personal te lo digo, tómate un tiempo para apreciar lo increíble que eres. ¿Y esto por qué? Porque ayer estuvimos ahí en Tepochtlán y estuvimos con unas personas que toman una foto donde se nota el aura. Y nos decían que esto era de una parte científica y que esto no es una charlatanería, es científico. Y entonces nos empezamos a explicar todo lo que es el aura, toda la energía que empieza a trabajar en nosotros, cómo vamos evolucionando y cómo vamos transformándonos también, pero sobre todo con nuestros hechos. Porque, como dice el maestro Shaya, por sus frutos los conoceréis. Nuestros actos, nuestras acciones, es lo que genera luz en nosotros. Por eso siempre hacer el bien, por eso siempre, como dice Jesús, amar los unos a los otros, porque en el amor está la luz y reconocernos nosotros como seres de luz. Y con ello podemos descartar depresión, angustia, descartar que somos o que no queremos vivir o que no tenemos motivos para vivir, porque no reconocemos lo hermoso que somos, el poder que tenemos, el potencial que tenemos, todos los dones que tenemos, de verdad que tenemos que descubrirlo. ¿Y cómo lo descubrimos? Haciendo lo que más te gusta. Y ese es punto clave. Cuando tú estás haciendo lo que más te gusta es cuando descubres y dices, caray, soy muy bueno haciendo esto, soy muy bueno en mi trabajo, en todo lo que, haz una lista en todo lo que eres realmente bueno. Y vas a ver que tienes mucho potencial, que hay cosas que ni siquiera habías tomado en cuenta, pero que ya lo habías hecho y no te habías dado cuenta. Entonces, siempre hay que tener para descubrir los grandes seres como el ser, luz que somos, que realmente somos hechos de imágenes que nos cansa de Dios y que tenemos muchos dones, muchas virtudes, tenemos muchas cualidades y que tenemos mucha razón en nosotros. Y el día que lo descubramos, ese día vamos a dejar de pensar en poquito. ¿Sí, Janet? Ah, ok. Se cortó un poquito. ¿Sí, buena? Ah, ok. Creo que ahí hay una interferencia, pero en unos momentos nos enlazamos de nuevo con ella. Si ahí nos está diciendo muchísimas palabras muy ciertas de que siempre debemos de darnos un espacio para nosotros mismos, porque lo veíamos, de hecho, en consultas en sábado, de muchas personas que puro trabajo, 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 trabajo y cómo absorben todo su tiempo, toda su vida, el estar en constante actividad laboral, de que nada más se dedica el cuerpo, la salud, la mente, el pensamiento a lo que es puro trabajo. Entonces, entonces lo que nos comentábamos en lo que son las consultas el día sábado era de darnos un tiempo, por lo menos una hora al día estarnos dedicando a nosotros, ya sea desde escuchar música, leer un libro, hacer un hobby, lo que quieran, caminar en el pasto, ir al parque, pero siempre dedicarnos por lo menos una hora al día para saber también para recuperar todo nuestro tiempo perdido, más que nada. Pero eso también lo tenemos mucho, muy en cuenta con todos los pacientes, porque es lo que más vemos ahorita, carga mucho, muy laboral. Entonces, para que ustedes también, todos nuestros radioescuchas, estén al pendiente de todo eso. Si no hay salud, no hay trabajo, no hay familia, no hay vida prácticamente, para que se dediquen y se recuperen también. ¿Janet, nos escuchas? Claro que sí, ¿ya se escucha mejor? Sí, ya, ya, ya no se corta. Qué maravilla. Y sí, miren, más que nada eso aprendí ayer, que somos seres de luz, que tenemos una hora hermosa, que somos brillantes, que se traten como genios, que vivamos como genios, que actuemos como genios, como lo que somos, porque realmente somos seres de luz. Hay que concentrarnos en esta información. Y cuando le estaban tomando la foto al maestro Shaya, inmediatamente una hora hermosa, brillante, blanca, 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 y la señora que interpretaba toda esa información, que tiene más de 30 años haciendo eso, dice, es impresionante, es una hora hermosa, hermosa, hermosa. ¿Por qué? Porque el maestro Shaya también nos ha enseñado que con amor todo, sin amor nada, y también nosotros cuando pasamos a nuestra hora, pero es impresionante ver que hay luz en nosotros, y a veces nos opacamos por nuestros pensamientos tan chiquitos, tan bajitos, tan pobres que tenemos de nosotros mismos. A veces nos criticamos, nos humillamos, somos muy injustos con nosotros mismos, y el punto es también dominar la mente. A través también de la yoga hay que hacer disciplinas. Hagan disciplinas, hagamos disciplinas, y disfrutemos ese bendito momento, el presente, que es lo único que tenemos. El único momento sagrado que presentamos es el momento presente, y a disfrutar la vida. También nos decía que tenemos que pedir las cosas. Por ejemplo, va a estar el garrafón de agua y el vaso de agua, pero si no pedimos las cosas, pues no van a llegar. Y uno piensa que el universo da por hecho lo que uno quiere. Y no, hay que decir por decreto divino, necesito esto, señor Padre Celestial, ayúdame a continuar con mi misión. Así es que nos vamos a dar la bienvenida aquí a nuestro queridísimo maestro, maestro de maestros, que le hemos aprendido muchísimo. Ya, recordemos que le dieron su reconocimiento de doctor Maurice Cauca por todos los miles y miles de casos que ha ayudado a sanar, pero no nada más del cuerpo, del alma. Porque siempre, siempre te da un consejo y te ayuda a transmutar esos problemas para beneficio del resto de tu vida. Así es que, bienvenido maestro. Miren, lo peor que le puede pasar a una persona es abandonar su cuerpo. Por ejemplo, si hay una persona que tiene una acidez en el estómago y no se la cura, le viene una gastriquil. No se cura la gastriquil, le viene una úlcera. No se cura la úlcera, le viene un cáncer. No se cura el cáncer, viene la muerte. Pero es la misma enfermedad. Todas las enfermedades vienen porque hay mucha acidez en la sangre. Y la sangre es la que trae la salud, la sangre es la que trae la enfermedad. Y las benditas cápsulas que tiene la doctora Yané Ramírez de Tepescohuite, se toma una cápsula en ayunas diariamente, le va a quitar la acidez en 10, 15 días, le quita la pura acidez. Además, renueva mucho el aparato digestivo y le va a ayudar muchísimo a la digestión, muchas cosas por el estilo. Ahora también muy importante, si una persona no educa su mente, la mente hay que educarla profundamente. Porque todo lo que nos guardamos, tarde o temprano va a salir. Y es mejor que antes de que se guarden, o sacarlas, sacarlas de la agenda y decir las cosas, sin ofender a nadie, sin lastimar a nadie, sino suavemente. Pero decirla, hacerla, sacárselas, porque uno si se las guarda, va a llegar un momento de la agonía. Y ahí va a sacar todo el dolor, toda la poderumbre que tiene su alma, su mente y sus pensamientos negativos. Es mejor sacarlo diario, diario, diario. No ofender a nadie, ni de haber bendición tan grande, es desahogarse y no guardar resentimientos, ni rencores, ni deseos de venganza, porque eso es lo que más nos enverla. El peor enemigo que hay en la tierra son nuestros propios pensamientos. Así que la educación es básica. Y también los pensamientos vienen de lo que comemos. Si una persona es vegana, ya vegetariana, que ella no come ni carne, ni marisco, ni pescado, ni pollo, ni huevo, ni lácteos, sus pensamientos son diferentes. Piensan en la alegría, en el entusiasmo, en el amor a la vida. Son otras personas más calicativas, más abiertas. Y lo más importante es que saben escuchar, escuchar, escuchar. Y miren, no es que hablar, hay que saber escuchar. Van a ver que todas las leyes del universo se le ponen a su favor. Acuérdense que decía Shema Israel, decía a Dios, escúchame Dios, escúchame, escúchame. Porque en la palabra escuchar está una predisposición para querer aprender, para poder salir adelante. A pedir y a pedir sin dañar el cuerpo y el alma. Así que yo les recomiendo muchísimo que tengan conciencia. Porque lo peor que le pasa a un ser humano es abandonar su cuerpo. Eso sí es grave, grave, grave. Porque el cuerpo para el dolor no hay límites. Y para el placer tampoco hay límites. Y yo creo que el placer es de pura pachanga. No, no, es saberse comportar con mucha cordura, con mucha supervivencia, con mucha capacidad mental. Así que todos juntos podemos. Me parece que ya hay preguntas. Así es, maestro. Muchísimas gracias por sus palabras tan sabias siempre. Pero antes de continuar con las preguntas y con el programa, ¿qué le parece si vamos a un corte y regresamos a su programa Vida y Naturismo? Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable sanitario, Janet Lucía Ramírez González, cédula profesional 9460-754. Vamos a su programa Vida y Naturismo. Recordándoles también estarse comunicando aquí a los números de cabina para que participen por las hierbas suecas, al número 3880-2181 y al 3813-1355. Recordándoles también uno de los muchos beneficios es que nos ayuda a tener una mejor y más rápida digestión con lo que es el sabor amargo. Nos ayuda a estimular también la parte del hígado, ayudando a la digestión de las grasas y también a disminuir la sensación de hambre para que llamen y participen por este maravilloso producto. Continuamos aquí con nuestra orientadora. Bienvenida, Janet. Así es, Gabriela. Hay algo muy importante, algo que tenemos que entender. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, perfectamente. Y se dice, no te daña lo que te falta, sino la creencia de lo que necesitas. Y a veces hay que dar gracias por lo que tenemos y por lo que no tenemos, porque a veces siempre estamos pensando en que no tengo, no merezco, no me dan, ¿por qué no me hacen caso? Siempre pensamos de una forma en cuestión de víctimas, pero realmente tenemos una riqueza y eso no lo podemos ni ver ni valorar. Por eso, como nos ha enseñado el maestro, se vaya a agradecer todo lo que nos pasa a agradecerlo. Que a veces pensamos que es poquito lo que tenemos, pero no, es una riqueza que nosotros tenemos, que otros quisieran tener una riqueza como la que nosotros tenemos. Y no hablamos de dinero, hablamos de paz, hablamos de conciencia, hablamos de irnos a la cama, pero con una conciencia tranquila. Qué bonito es no beberle nada a nadie. Qué bonito es sentirse en paz con la naturaleza. Qué bonito es sentir que no mataste a nadie para poder comer. Qué bonito es dormirse a gusto, dormirse pleno. Y si ese momento hay que partir, te quedas sin ninguna deuda. Eso es lo más sagrado. Así es que vamos a presentar el tema que nos tienes preparado, Gabriela, porque siempre nos tienes una información vasta, compleja, entendible, clara y precisa. Muy bien, Janet, muchísimas gracias. Y de verdad, qué palabras tan sabias las que dices, porque siempre estamos al pendiente de lo que tiene el otro, lo que tiene el vecino, el de al lado, porque yo no lo tengo. Y es realmente eso de que tenemos lo que tenemos prácticamente, ya sea en salud y hasta en bienes materiales, es por algo, es por algo, siempre es por algo y siempre pasan por algo también las cosas. Tenerlo muy, muy, muy en cuenta toda la vida y todos los días también que no llegué a tiempo a la cita, que se me hizo tarde, que se me derramó el café, que eso, pero siempre pasan las cosas por algo, tenerlo muy, muy en cuenta. Entonces vamos a comenzar con lo que es el tema, que son los beneficios de los aceites vegetales, porque ahorita últimamente hay gran variedad de aceites vegetales que muchas veces no sabemos para qué nos sirven, no sabemos cómo utilizarlos también, porque muchas veces nada más son de lo que son de uso externo, también para comentarles eso. Nos vamos con el principal y el que utilizamos mucho, mucho más, que es el aceite de oliva. Como beneficios, tiene beneficios balsámicos, tonificantes, hidratantes y reparadoras. Su alivio nos da gran alivio, más bien de labios secos y dañados gracias a sus propiedades balsámicas. La tonificación de la piel a través de las propiedades de ácidos grasos también nos ayuda bastante y su consumo influye positivamente en la prevención de aterosclerosis, protegiendo frente a enfermedades cardiovasculares. Gracias a sus grandes beneficios, es llamado el oro líquido. Reduce también los niveles de colesterol LDL y aumenta el colesterol HDL, mejorando la circulación sanguínea y disminuyendo la presión arterial. Favorece la función digestiva también y reduce la secreción ácida gástrica, protegiendo frente a enfermedades gastrointestinales. Disminuye también lo que es la incidencia de complicaciones en los pacientes con diabetes. También nos ayuda a contribuir a una correcta mineralización de los huesos y desempeña un papel protector frente al estrés oxidativo celular por su alto contenido de antioxidantes fenólicos como la vitamina E. También nos ayuda a aumentar la longevidad. Este es uno de los grandes beneficios de lo que es el aceite de oliva y también lo que es el aceite de oliva extravirgen. El aceite de uva, por ejemplo, su uso consigue una fuerte protección a los rayos de sol. Sus propiedades en grasas controlan la hipertensión. Tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y anticoagulantes. Suavizan, calman y absorben la humedad de la piel. Regenera y reestructura los tejidos dañados de la piel y controla la hidratación de esta misma. También nutre y regenera el cabello y funciona como un desmaquillaje. Protección de colágeno de la dermis, que es el antienvejecimiento, fortalece el sistema inmunológico y nos aumenta el colesterol bueno, que es el HDL, y nos ayuda a reducir el malo, que es el LDL, así como los triglicéridos. Como ven, tienen muchísimas propiedades este, lo que son estos dos aceites vegetales. También les voy a decir las propiedades del aceite de aguacate, de almendras y el de coco también. Pero no se olviden, antes de ir a un corte, de estarnos marcando, comunicando sus dudas, participando por lo que son las hierbas suecas, que también esta nos ayuda bastante, porque imagínense, cuando falta el estímulo del sabor amargo, aparece un largo, una, más bien, una serie larga de desequilibrios en el metabolismo, como lo es la fatiga, la ansiedad, el estreñimiento y la obesidad. Así es que con este sabor amargo nos va a ayudar a contrarrestar todos esos síntomas y esos desequilibrios en el metabolismo. Y antes de seguir con lo que es el tema de los beneficios de aceites vegetales, nos vamos a un corte y regresamos a su programa Vida y Naturismo. El Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles, 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable Sanitario, Janet Lucía Ramírez González, Cédula Profesional, 9460-754. Vamos a su programa Vida y Naturismo, recordándoles también el número del Centro Naturista, que es el 3334-1677, para que estén marcándonos, preguntando por las terapias, que acuérdense de la alineación de columna, los lavados colónicos, agenden su cita también, lo que es la terapia del bioregenerador, la terapia del Drenatex, infinidad de terapias tenemos para hacer con muy complemento, un complemento en todo su tratamiento y recuperar su salud. Y también recordarle los días en la radio, que es lunes y miércoles a partir de las 4 de la tarde y los viernes a las 6 de la tarde. Y no se olviden los días lunes, como el día de hoy, la consulta 2x1, que ahí están su orientadora Marlene y Gemma, también esperándolos para consultar. Con mucho gusto. Continuamos con lo que es el aceite de aguacate. Este es equilibrado desde el punto de vista ácido alcalino. Es rico en hierro, cobre, fósforo, potasio, metacarotenos, ácido fólico, vitaminas del grupo B, antioxidantes, K, la vitamina K y E, y ácidos grasos monoinsaturados. Es altamente moliente, suaviza e hidrata también todo lo que es nuestro organismo. Y gracias a estas propiedades ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer, cataratas y combatir la presión arterial alta. Contiene ácido oleico que protege el sistema cardiovascular y gestiona cómo se absorbe el colesterol y trilicéridos. También nos ayuda a evitar que se formen coágulos que bloqueen las arterias y sus propiedades antiinflamatorias y antibacteriales gracias a su contenido de vitamina A y D. Es el que más recomendamos porque es el que más soporta lo que es el calor al momento de ustedes hacer algún guiso, alguna comida, algún alimento, alguna receta. Es lo que más recomendamos. También nos ayuda a fortalecer, por ejemplo, las uñas débiles, evitando grietas y duras. Y también es adecuado para aplicar como un protector labial. Fíjense muy bien también las varices y la flevitis se pueden tratar con este aceite gracias a sus propiedades regeneradoras de la piel y los tejidos para que también se ayuden a frotar su piel con este aceite. Lo que es el aceite de almendras, el uso de este es solamente externo y en forma tópica. Sus propiedades hidratantes nutren, suavizan y reducen la sequedad y los problemas cutáneos como la dermatitis, la psoriasis y así como mejorar las heridas y quemaduras leves. Sus propiedades calmantes alivian y eliminan los picores de las erupciones cutáneas y disminuyen la inflamación. Previene estrías e hidrata e etunifica la piel. También es rico en ácido oleico, linoleico, el omega 3 y 6, antioxidantes y minerales beneficiosos. Y aplicando de forma externa con masajes contribuye a calmar la ansiedad, los nervios y el estrés. También para un día muy muy cargado de estrés, de trabajo laboral, un masaje con este aceite es más que ideal. El aceite de coco también como ya lo mencionamos mucho en las consultas, su uso es externo. Este nos ayuda a nutrir, a tunificar y a suavizar la piel gracias a sus propiedades nutritivas. Combate la celulitis mezclándolo con zumo de limón o de toronja. Y nos ayuda también a regenerar y nutrir los labios resecos y dañados por sus propiedades balsámicas. Aplicando de la mitad del cabello, aplicándolo de la mitad del cabello a las puntas, evitando las raíces, totalmente beneficioso para cabello seco. Exfolia la piel mezclándolo con azúcar, este también es ideal y van a sentir un masaje muy 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 beneficioso para su piel. Luego, luego empiezan a ver los beneficios. Quita y limpia el maquillaje a la vez. Nutre el contorno de los ojos y también de la cara. Y ayuda a prevenir estiras en el embarazo. Como recomendación para la compra de estos aceites, es seleccionar aquellos aceites con botellas de cristal oscuro, ya que previene la fotoxidación del aceite. Esto es muy importante y siempre no tenerlo muy cerca del calor también. Y todo esto lo podemos utilizar también en lo que son las ensaladas, para hacer vinagretas, aderezos, sus comidas, sus recetas, todo, todos estos aceites son muy ricos también. Principal el de oliva y el de aguacate. Así es que para que estén con este consumo, con grasas saludables, pero tampoco en exceso. Siempre, siempre cuidar los excesos. Muy bien, continuamos aquí con nuestra orientadora Janet. ¿Sí nos escucha Janet? Ah, ok. Ok, entonces seguimos con lo que es. Ahorita nos comunicamos con ella para responder todas las dudas que nos han dado. Seguimos con lo que son los beneficios de las hierbas suecas. Este también nos ayuda, por ejemplo, este lo tenemos siempre que tener en el botiquín, porque nos ayuda a desaparecer las cicatrices, aunque sean muy antiguas, aplicando compresas por el tiempo necesario, nos ayuda bastante. Los dolores de cabeza es para lo que siempre las recomiendo. Lo que es aspirarlas nos ayuda también a oxigenar el cuerpo, a oxigenar el cerebro, o poniéndose con algodón en la parte de la sien, en la parte de la nuca, en donde más tengan el dolor. Ahí podemos aplicar las hierbas suecas. También para agotamiento o temblores de las manos, bueno, ese como siempre lo recomendamos, tomar tres veces al día en jugo o en agua. En lo que es el tartamudeo también y trastornos de lengua, aplicar compresas sobre la garganta nos ayuda bastante. Y todo, todo esto es en el tiempo necesario, más bien el tiempo que ustedes necesiten que su patología o síntoma requiera. Muy bien, entonces creo que ya nos podemos sintonizar antes de irnos aquí al corte con nuestra orientadora, Janet. Así es muy importante y con toda la información que nos dices, vamos a ver que hay mucho por nutrir a nuestro cerebro, a nuestros, a todos nuestros órganos, a nuestras articulaciones, para que consuman mucho la fresa ahorita. La fresa es maravillosa. Pero vamos al corte, ¿verdad? Sí, en unos 30 segundos nos vamos al corte. Ok, consuman mucha fresa, 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 licuado con mandarina y ahí vamos a corregir mucho el ácido úrico. El ácido úrico rápidamente se corrige con jugo de mandarina licuado con fresa. Pero, ¿qué les parece ahorita? Vamos al corte y llámenos, llámenos, porque aquí contamos con el maestro Shaya Michan, que nos puede orientar, que nos puede facilitar mucha información sagrada y cómo poder corregir muchos de los malestares que presentamos. Un gurú, un gran maestro y un gran ser humano. Vamos al corte y regresamos aquí al programa Tida y Naturista. Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable sanitario, Janet Lucía Ramírez González, cédula profesional 9460754. Regresamos a su programa Vida y Naturismo. Muchísimas gracias a todas las personas que ya están participando, a Magdalena Carrillo, Marta Bañuelos, Marta Fabián, muchísimas gracias. También las felicitaciones, muchísimas gracias a Trinidad García, felicidades por el programa. A Raúl también nos dice, nos da muchas felicitaciones por el programa. Y a Noemí Quintero, dice, hola, buenas tardes, felicidades por su programa y por siempre estar tratando de mejorar nuestra alimentación. Muchas gracias, Noemí, muchas gracias a todas las personas por todas esas felicitaciones, por estar siempre sintonizando el programa. Ya saben que estamos con mucho gusto aquí compartiéndoles salud sobre todo. Muy bien, ¿qué te parece, Janet? Si vamos con preguntas, ¿qué te parece? Me parece excelente porque este programa es para ustedes, sobre todo, con mucha gente. Una señora nos habló de Los Ángeles, California, también una de Washington y también otra persona de Michigan, que nos dijo, solamente escuchando el programa, ya no estuvo diabetes, mi presión ya está regular, tenía yo muchísimo colesterol, privilegiado y ya se corrigió. Precisamente este programa es esa luz, que no tenga límites, como la luz no tiene límites y que llegue esa información a sus corazones y que lo hagamos realidad. Esa va a ser nuestra función. Así es que, bienvenida, Gabriela, y vamos con preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Dice María del Refugio, su programa me inspira confianza, felicidades. Me operaron de la cadera y a partir de ahí tengo muchos ascos. ¿A qué se podría deber? Mire, cuando ya hay una cirugía, hay una interferencia terrible. Yo le recomiendo que empiece a hacer lo que es la alineación de la columna, porque ayer nos explicaban claramente cómo los chacras, estos centros energéticos, hay que alinearlos también. Y la alineación de la columna nos ayuda muchísimo, porque empiezo a trabajar todos los 12 pares craneales que nos nervan prácticamente todo nuestro cuerpo. Entonces, hay una mejor función interna en nuestros órganos en general, hablando desde el estómago, intestino, todo. Todo nos inerva el sistema nervioso. Entonces, mañana vamos a tener la alineación de columna con Alberto Ramírez. Ya tenemos también muchos testimonios donde dice, caray, con una alineación me he sentido muy bien, con dos, con tres, dependiendo del caso, pero sí nos ayuda bastante. Se quita mucho estrés, cansancio, fatiga, nos libera. Hay personas que nos dicen, me siento despejado, me siento libre, como que algo se destapó en mí. Y es eso, que a veces estamos congestionados. Alineense, mañana va a ser Alberto Ramírez de 4 de la tarde a 7 de la noche. Nos esperamos con muchísimo gusto. Así como también le podemos recomendar el bioregenerador, se lo puede aplicar directamente. Ahí nuestras orientadoras naturistas y todo un equipo de profesionales. Dependiendo de lo que necesiten, le podemos ofrecer muchísimo. Venga a la consulta, venga al consultorio. Ahí estamos en calle Ronceles, número 2026, en la colonia Jardines del Country. Estamos entre Circunvalación y Ávila Camacho, donde hay que ser a la gran fonda a espaldas. Y el número del consultorio hora turista es el 33-34-16-77. 33-34-16-77. Y está abierto de 9 de la mañana, 7 de la tarde, horario corrido, los sábados de 9 a 2 de la tarde. Y de verdad, todo un equipo de profesionales. De verdad, profesionales de mucha calidad. De verdad, el maestro Cheyenne nos ha enseñado, nos ha instruido, nos ha inyectado esa conciencia y trabajamos con el corazón. Ahí está nuestra orientadora Gema. Aquí está Gabriela también en cadena, excelente. Está Marlene. Está Irma, porque también desde su trinchera trabaja arduamente. El motor que ha sido mi mamá para este sueño, para esta empresa. Su servidora, Jané Alberto. Y todo un equipo de profesionales, todos trabajando con esta plataforma de una forma maravillosa. Así es que las pregunto. Claro que sí. Nos comenta también Mayra Ramírez. Muchas gracias Mayra por sintonizarlos. Dice, ¿qué es bueno para la circulación? ¿Y qué me recomiendan para los hongos de pies? La hierba suecas. Es impresionante. Había una persona que tenía un hongo, pero muy fuerte. Que ya estaba abarcando todas las uñas y le recomendamos que se aplicara directamente la hierba suecas. Agarra una lima y se va a limar bien la unita. Agarra un algodón y moja con la hierba suecas. Se lo va a aplicar diario, diario, tres veces al día. Y es impresionante. Todo empieza a crecer una uña sana, nueva, diferente. Pero hay que trabajar en la circulación también. Bien, ahorita todavía a veces encontramos la tuna, tuna todavía, el jugo de tuna licuado y colado. Y a esto le va a agregar manzana. Agréguenle nopal también, por favor. Manzana, nopal. Agréguenle también cávila. Agréguenle piña. Y agréguen también una cucharada de germen de trigo. Germen de trigo. Esto nos va a ayudar bastante. También es importante que, como tú lo mencionabas, Abriela, tomar el aceite de oliva. El aceite de oliva extra virgen con el jugo de dos limones. Y algo muy importante. Por favor, vean en internet, en YouTube, un video que se llama ¿De qué murió Poncho? o ¿De qué murió Ponchito? Es un video donde ahí nos hace reflexionar mucho de un niño que murió por un infarto en el corazón o tenía hígado plazo del niño, tenía hipertensión y también tenía sobrepeso. Y ahí los papás dicen, no puedo, hasta ahorita que me cae el 20, ese sobrepeso mató a mi hija. Pero ese sobrepeso fue alimentado por toda la contaminación que había comido el niño, desde tanta carne, harina, lácteos, refrescos, café. Tú lo viste, Gaby. ¿Qué impresión te dejó este video? La impresión más que nada de la edad del niño, 12 años, con hipertensión. Imagínense cómo tenían también sus arterias, triglicéridos, colesterol, yo creo. Pero sí, se veía muy... Lo que sí me llamó mucho la atención es de cómo ya tenía síntomas, ya daba señales también a su familia, porque en muchos videos de familia ella decía, me siento muy cansado. Ni siquiera se le veía corriendo, no se le veía jugando, de lo cansado que se sentía. Esa es una señal. Cualquier niño, en cualquier edad que esté, no, no es normal que esté cansado. Ahí ya hay un problema en su organismo. Ya nos está diciendo algo. Para que también estén checando eso y que no... Los niños con un poco de peso, que no digan de que es este... Que están llenos de salud para nada. También chequen y cuiden mucho, mucho la salud de los pequeñitos. ¿Y qué te parece, Janet, si vamos a un corte antes de volver a las demás preguntas? Claro que sí, vamos al corte, pero estamos aquí con mucho más respuestas. Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable sanitario, Janet Lucía Ramírez González, cédula profesional 9460-754. Su programa Vida y Naturismo. Recuerden que todavía están a tiempo, unos cinco minutos más, vamos al nombre del ganador, para que se comuniquen al 3880-2181 y al 3813-1355 para estar regalando lo que es el producto, las hierbas suecas. Las hierbas suecas fantásticas, tienen muchos, muchos beneficios. Y también como estábamos comentando, Janet, de lo que es el video, si es un video un poco, ya tiene un par de años, unos cinco años, pero es una realidad que tenemos todavía hoy en día aumentando con tantos niños tan pequeños con obesidad. Así es, entonces es muy importante que, por favor, ya le dejen de dar panes, harinas en las fiestas. Busquen cómo se hacen los pasteles veganos, de sectarianos, deliciosísimos. Ya no consuman los pasteles que llevan como 20 huevos, que llevan como kilo y medio de harina, que llevan todo el pegamento. Pero, vean, el niño está terrible, terrible. Azúcar, tantos colorantes, luego hay pasteles verdes amarillos, fosforescentes. Imagínate eso en el intestino, es en el cerebro, por eso no avanzan, por eso quiero un niño de 12 años. El futuro se le quedó partido en dos. ¿Por qué? Por la alimentación. Y la mamá dijo, todo lo que yo le di de comer, ahora me arrepiento, porque frutas y verduras no había impotencia. Pero aquí también estamos muy contentos, porque como el maestro Shadya Michan tiene una casa hogar de niños vegetarianos. Todos son vegetarianos. Es hermoso verlos caminar, correr, son muy sacretas también, y no comes nada de carne. Aquí es vegetariano, vegano completamente, de carne, de harina, de lácteos. Maestro, ¿cuánto beneficio ha hecho para tantos niños que les ha salvado la vida a través de su alimentación y de su abogado? Pues, más de 40 años. Tenemos 39 años en la casa hogar, y más de 400 niños se han decidido aquí. Y no fuman, no toman, no comen carne. Hoy ya tenemos a un muchacho que tenía los riñones politísticos. Se dedicaba a comer carne, tacos, tartazón y refrescos de cola. Y refresco de cola es peor, peor que la carne. Tiene el rojo 40, tiene 17 cucharadas de azúcar, y lo peor. Es que están hervidas el azúcar, y se la pone muy helada para que no se dé cuenta que es un verdadero tóxico. Y además, si acabaron sus riñones, se le hicieron politísticos, ya no sabían qué hacer. Le querían diálisis, le querían ver muchas cosas. Y bendito a Dios que la cáscara de la sandía lo salvó la cáscara de la sandía, la cáscara de la papaya, la cáscara del melón, la cáscara del mango, las cáscaras de la manzana, toda la dieta vegetariana consumiendo cáscara. Eso es como se salvaron sus riñones. La creció en menos de 30 días detrás de las riñones normales. Pero la dieta es indispensable. Por eso es tan impresionante, es ir a la consulta. Son médicos preparados que saben muy bien cómo salvarse y bañar. Así que muchas gracias, doctora Janel Flamires. Recuerden que venimos a dar y a recibir amor. Con amor, todo. Con amor, nada. Que la paz sea como está ahí. Recuerden que el amor lo cura todo. Todo con amor. Ver con amor. Trabajar con amor. Pues muchas gracias, doctora Janel Flamires. Gracias y hasta la próxima. Así es, aquí el maestro nos contagia con toda su sabiduría y como ayer se cumplieron 40 años de tener la casa hogar y 35 años en el radio. Imagínense lo que es 35 años de estar hablando 2, 3, 4 horas diario, diario, diario y con ese afán de difundir. Difundir mucho más. El maturismo ahorita también estaba en un programa y nos hizo el honor de darnos unas palabras. Así es que, bienvenida, Gabriela. Vamos a decir el nombre del ganador. Claro que es. El señor Suérez. Así es. Sí, hay muchísimas llamadas, muchos participantes, muchísimas gracias. Nos dice Lorena Rubalcao. Un saludo para todos ustedes. Aquí me tienen escuchando su interesante y buen programa. Pues muchas gracias también a ti, Lorena, por estarnos escuchando. Vamos de una vez, antes de las demás preguntas, a mencionar lo que es el ganador de las hierbas suecas. Benditas hierbas suecas. Felicidades a la señora o señorita Trinidad García Flores por ganarse las hierbas suecas. Muchísimas felicidades. Favor de estar presentándose aquí al Centro Naturista en calle Donceles número 2026. Ya sea usted misma con su INE o mandar a alguna persona por su producto. Muchas felicidades, Trinidad. Y con más preguntas, Janet. Nos pregunta aquí Amelia García. Dice, yo compro el fenogreco en maicero. ¿Está bien? Está bien. Nada más el punto que esté sanificado. La ventaja que tenemos nosotros es que todos nos mandan sanificado y ya está libre de contaminación de roedores y de pesticidas ya con toda la confianza que los puede consumir. Una cucharada al día, anticancerígeno, anticumoral, corrige colesterol, es una maravilla. Se lo recopó. Tomenlo diario, diario. Tomenlo un mes, descansen unos días y vuelvan a tomar. Muy bien. Nos dice también, lo tiene un nombre aquí, dice, me cayó una basura en el ojo por la mañana. Siento que se me está infectando porque ya comenzó a dolerme y a enrojecerse. ¿Qué me puedo poner? Que se enjuague con té de manzanilla. Té de manzanilla diario, diario, y con eso se corrige bastante. O con el agüita de coco, que se haga un enjuague y con eso tiene suficientes para limpiar su aceite. Y nos dice también una última pregunta Edmundo Ortiz. ¿Las hierbas suecas sirven para diabéticos? ¿Cómo se toma? ¿La púrcuma? Las hierbas suecas. Ah, para una cucharada tres veces al día nos ayuda para sintoxicar el hígado, corrige también la glucosa y evacuamos maravillosamente bien. Tómenlas, tómenlas, son sagradas, benditas y tienen muchísimos beneficios para el hígado. Y también nos comenta Aurora Loza. ¿Cuál es el aceite para las várices? Y se me inflama el pie hasta por debajo de la rodilla. ¿Qué me recomiendan? Pues, repúndela tú, que tú usas las maravillas. Claro que sí. Lo que es para las várices te ayuda bastante. Lo que es el aceite de aguacate también te ayuda bastante. Lo que son las várices y la flevitis para estártelo aplicando externamente. Y para hacer una, como puedes agregar el azúcar, que también te ayude para estimular y hacer también como una... Muy bien. Entonces, vamos a estarnos comunicando con las demás preguntas que nos estuvieron mandando para responderlas. Pero ya nos piden aquí finalizar el programa. ¿Qué te parece, Janet? Y de todas maneras, vamos a estar marcando a los pacientes para contestar sus dudas. Así es. Vamos a tener el maravilloso gusto de hablarles personalmente. Márquenos al 33, 34, 16, 77. Ahí viene a la alineación de las columnas. Los esperamos. El Centro Naturista Despervidora de Netra Mírez es del universo. Más bien, es algo muy importante. Logra tus sueños. Logra tus sueños. Alcanza tus sueños. Vive feliz, vive en armonía. Es algo muy importante. Agradecerle al universo todo lo que tiene. Y ya está. ¡Y ya está! Y ya está.